bien saludos y disculpas por la interrupción anterior hubo un pequeño problema y bueno terminé el vídeo y lo tuve que cortar por la parte de la distracción que hubo y ahora reinicio y aprovechó de una vez para hacerles la la publicidad de cómo cortar vídeos que es muy bueno acá en linux es bien fácil la necesidad de instalar software pesados hay un un comando que se llama ffmpeg que sirve para esto aquí está la salida no es nada complicado de usar fíjense lo hace todo tan rápido no carga el sistema y el comando es así ffmpeg le pongo menos y porque voy a introducir el nombre del archivo de entrada o sea el input y aquí va toda la ruta verdad del directorio que yo estaba usando y aquí está la parte a de este vídeo y hubo una una interrupción por la cual tuve que pausar entonces corte esa distracción y y aquí les estoy diciendo mire vamos a comenzar desde el segundo 0 o sea desde la hora 0 minuto 0 segundo 0 y el tiempo de duración va a ser 31 minutos va a ser asíncrono la forma en que va a trabajar el proceso y el archivo resultante se va a llamar cut mp4 eso es un corte después renombre el nombre entonces en un ratito sin necesitar de software profesional hice este corte y con ffmpeg se puede generar y generado señales de audio audio puro a determinada frecuencia eso sirve para los músicos digamos para calibrar instrumentos ingenieros de audio que yo no soy ingeniero de audio pero lo he utilizado para algunos algunas cuestiones tipo amateur para algunos pequeños entretenimientos y permite convertir formatos vean aquí estoy poniendo un mp4 y lo puede haber convertido en wmv si yo hubiera querido soporta ese tipo de conversiones entonces no necesita software pesado para hacer conversiones o puede tener usted una señal de audio y cortarla del audio del oído derecho y dejar sobre el audio del oído izquierdo y montar otro audio en el otro oído o sea se puede hacer cantidad de cosas o a un vídeo montarle encima de ese vídeo o que ya tiene un audio una pista de otro audio eso se puede hacer de acá con este comando y esto no forma parte de la materia pero yo les les quería mostrar y los invito a que vean tutoriales de esto si les interesa el mundo este de la edición de vídeos la diferencia entre ffmpeg y un software profesional es que ffmpeg no tiene una interfaz gráfica glamurosa pero es increíblemente más eficiente que esas suites pesadas de edición y muy versátil bien vamos a cerrar esta consola exit exit bien y aquí estoy en la otra consola en donde estábamos a punto de ver el proceso de crear el mantenimiento vamos a echar un vistazo que bien este es el directorio de horas sociales decíamos el de backup quiero mostrarles cómo está el de backup tiene una bitácora que ya estaba previamente hecha pero tiene no se puede borrar o veamos decíamos de que como estaba en el grupo de root sí 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 se pudo voy a borrar la papelera de una vez empty trash bien ahora en los backups no hay nada y en el en donde dice el montaje del medio externo computer que era dentro de media carlos y aquí está external se reconoce como un disco externo y aquí en externo bueno pues tengo un pequeño respaldo de las fotografías familiares voy a borrar estos son los trash no me deja borrarlos por ser un medio externo ok se puede borrar con root con rm pero no viene el caso en este momento entonces ya hicimos la del mago nada por aquí nada por allá entonces vamos a correr vamos a ver ls sin bkp ya tiene permiso de ejecución entonces bkp punto de sh le doy enter y ya terminó dice mire creación de copias de respaldo de el directorio de obras sociales comprimiendo el paquete lo ha comprimido en tarje z esto es siempre lo aceptar remueve los los slash innecesarios por ejemplo así como éste hasta el final lo remueve y crea ya lo creo luego dice que se creó la copia redundante y el log redundante vamos a ver si es cierto pues aquí está bien aquí está el log de la bitácora le voy a dar doble clic que dice mire se hizo un backup en el 29 de octubre del 2020 ahí se hizo un backup y ahí va el log y cuál es el backup pues aquí está está en tarje z y si yo me voy a esto en el disco externo si yo me voy a home backup aquí está el backup 885 kilobytes en documentos horas sociales media 936 kilobytes los archivos en linux son de por sí bastante pequeños y hay unos archivos pdf pero los comprimen bien pdf entonces no es mucho lo que se pudo ahorrar en cuanto a tamaño pero si se hizo un ahorro en términos de practicidad porque tenemos un solo paquete y adentro de este paquete pues tenemos y por cierto guardo la ruta y aquí tenemos cantidad de documentos en un solo paquete muy bien es esta es la forma de automatizar el uso del sistema operativo con comandos y lo que se busca es que crear secuencias de comandos fíjense bien no sé cuándo los comandos se ejecutan uno a uno línea línea o sea es un lenguaje script por lo tanto totalmente secuencial muy bien y aquí está aquí está esto creo que no hemos visto la unidad redundante tal vez tal vez me falle la memoria pero vamos a entrar ahí vamos a entrar en cd media carlos ls y esta externa se ve externa ls y ahí están los documentos y puedo ver con cat bitacole log y ahí está y el archivo backup pues que ya me lo puedo llevar para otro lado pero ya está ese medio ahí puedo desmontar ese medio puedo quitarlo si ya termine mi vaca puedo desmontarlo lo hago con un mount mount media carlos externo ups está ocupado tal vez por el gestor de ficheros no me lo quiere entregar de regreso el control bien entonces hay que esperar un rato pero está bloqueado de momento se puede hacer un desbloqueo un desmontado forzado pero no sería como lo más adecuado bien he cerrado la aplicación de ver si cierro esto creo que lo estaba ocupando en la misma consola por eso era he abierto otra sesión no era ni siquiera necesario salirme de la de la sesión sino cambiarme de directorio es probable que por eso haya sido vamos a hacer el lomont un mount media carlos vaya está ya lo desmontó lo que pasaba anteriormente es que estaba adentro del directorio dentro de la línea de comandos bastaba con haberme salido y a eso lo libera estaba protegido entonces por ser más drástico cerré la sesión para que se perdiera toda vinculación y es la forma en que se protegen los medios de almacenamiento acá y bien voy a desmontar físicamente este medio externo y ahora que ya lo desmonte físicamente vamos a ir a ver con cat no veamos lo con la lista de bloques ls blk vean ya no está el doble m que era el medio externo no está conectado lo voy a conectar nuevamente y ahí me avisa y ahora si aparece pero esto lo puedo desconectar una vez porque no está montada entonces lo interesante con este medio externo es de que ya me lo llevo el archivo puede ser le repito cualquier cosa puede ser una cinta puede ser un disco duro externo puede ser una memoria de esas buenas de altas prestaciones y puede ser cualquier todo eso son dispositivos de bloque puede ser un disco duro en red o incluso puede ser un directorio compartido en la nube puede ser perfectamente bien un directorio que esté en el aws en one drive en google drive y que yo pues tengo acceso a esa instancia por eso significa y hacer otras otro tipo de configuraciones sin embargo esta es la facilidad con la cual yo puedo hacerlo desde la consola gracias